Las colecciones de historia natural del Museo Nacional son patrimonio de los costarricenses al representar la historia y registrar la biodiversidad de un país pionero en su conocimiento y conservación. Durante el siglo XIX, naturalistas extranjeros y nacionales de renombre realizaron expediciones de importancia histórica y científica, a partir de las cuales se establecieron las primeras colecciones de plantas y animales del país. La colección histórica del Herbario Nacional, conformada por unos 10.000 especímenes de plantas y líquenes, atestiguan los esfuerzos y logros de la primera etapa del estudio de la vegetación en una Costa Rica joven y en desarrollo. El ejemplar más antiguo de la colección es de 1846. Fue recolectado por el naturalista danés Anders Ørsted en el Monte del Aguacate. Este ejemplar, además, corresponde a una de las primeras especies nuevas de plantas descritas de Costa Rica. Entre 1887 y 1915, el país realizó un importante esfuerzo en pro del conocimiento de la vegetación, a través de instituciones públicas como el Instituto Físico Geográfico y el Museo Nacional de Costa Rica. En este periodo, las colecciones se incrementan en cantidad y riqueza de especies por expediciones a lugares remotos del país lideradas por los botánicos Henry Pitié y Adolphe Tonduz. Entre ambos, suman el 80% de los especímenes de la colección histórica. Producto de este conocimiento acumulado sobre las plantas de Costa Rica, se publica la obra Primitiae Florae Costaricensis, que constituye el primer estudio formal de la vegetación del país. La colección histórica del herbario nacional contiene muchos ejemplares que se utilizaron en la descripción de especies nuevas para el país y el mundo. En esta etapa inicial, se descubrieron unas 1.200 especies nuevas, entre ellas, decenas de orquídeas que fueron recolectadas por el prolífico botánico Alberto Manuel Brenes durante las primeras décadas de 1900. Los registros de especies en la colección histórica permiten saber cómo era la vegetación del país hace más de 130 años. Información valiosa para el desarrollo urbano en armonía con la naturaleza y la conservación, así como el estudio de cambio climático. El uso de tecnología moderna facilita la consulta y análisis de la información de las colecciones de historia natural del Museo Nacional y la pone a disposición de toda la sociedad costarricense e internacional. Al igual que hace más de un siglo, el Museo Nacional continúa con sus esfuerzos en pro del registro, actualización y manejo de sus colecciones y del estudio de la biodiversidad y geología nacional, sin obviar los vertiginosos cambios y avances tecnológicos del nuevo milenio. ¡Suscríbete al canal!